Buenas tardes de nuevo o buenas noches. Vamos a comenzar otro pleno distinto, un pleno extraordinario y urgente, también de 28 de febrero 2013. Y el primer punto es su declaración de urgencia de la sesión. Votos a favor de la urgencia. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 1 no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 Partido Popular, 3 Foro. Queda aprobada la urgencia. Pasamos al segundo punto. Segundo punto, cuestión de confianza vinculada al presupuesto consolidado 2013. Se va a dar lectura a la propuesta de alcaldía que se va a someter a la consideración plenaria. En la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, 28 de febrero de 2013, con carácter previo a la convocatoria de la presente sesión, el pleno de la corporación debatió como punto séptimo del orden del día la aprobación del presupuesto consolidado 2013 y la relación de puestos de trabajo y plantilla del Ayuntamiento de Castrillón y sus patronatos, sin haber obtenido la mayoría requerida para su aprobación, en este caso mayoría simple. De conformidad con lo previsto en los artículos 22.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 197 bis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es competencia del alcalde plantear y del pleno votar una cuestión de confianza vinculada, entre otros asuntos, a la aprobación de los presupuestos anuales, siempre que el acuerdo correspondiente hubiera sido debatido en el pleno y que éste no hubiese obtenido la mayoría necesaria para su aprobación, entendiéndose que la aprobación o rechazo de la cuestión de confianza significará la aprobación o rechazo del acuerdo al que se vincula. Si bien se entenderá otorgada la confianza y aprobado el acuerdo, si en el plazo de un mes, desde que se vote el rechazo o votara el rechazo de la cuestión de confianza, no se presentase una moción de censura con candidato alternativo a la alcaldía, o si ésta no prosperase. Así lo señala el apartado 5 del artículo 197 bis de la citada Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Considerando que el apartado 6 del citado artículo 197 bis establece como requisito previo para plantear una cuestión de confianza que cada alcalde no pueda plantear más de una cuestión de confianza cada año contado desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo, así como que no se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada corporación y que estas circunstancias se cumplen a la fecha actual, considerando que la adopción del acuerdo por el que se otorgue la confianza precisa el quórum de votación exigido en la Ley 7.85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, para la aprobación del presupuesto, que es este caso mayoría simple, y que esta votación se debe efectuar mediante el sistema nominal de llamamiento público, según determina el artículo 22.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Considerando, finalmente, que de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Municipal, en concordancia con el 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, la votación nominal se realiza mediante el llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre, en último lugar, el presidente, debiendo cada miembro de la corporación, al ser llamado a responder «sí», «no» o «me abstengo». Analizado lo expuesto y en base a la normativa citada, la Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Esta es la propuesta que se somete a votación. Aprobar la cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto, que fue rechazado como punto séptimo de la sesión plenaria ordenaria, celebrada el día 28 de febrero de 2013. ¿Alguna intervención? Bien, pues procedemos a la votación. Don Miguel Benito Jiménez. Ay, perdón. No. Es que si no nos vamos a bloquear todo el rato. Doña María del Rosario Blanco González. No. Don Juan Jonás Casares García. No. Doña Inmaculada Lucía Díaz de la Noval Díaz. No. Don José Antonio Fernández Alonso. No. Don Manuel Ángel Fernández Galán. No. Don Juan Alberto Fernández Pérez. Sí. Don Enrique García Fernández. Sí. Doña María Ester García López. Sí. Don José Luis Garrido Gómez. Sí. Doña María del Mar González Iglesias. Sí. Don Jesús Pablo González Nuevo Quiñones. No. Don Manuel Antonio López Tamargo. No. Don José Alfredo Montes Suárez. Sí. Doña María de los Ángeles Panera García. No. Don Bernabé Peña Ruiz. No. Don Teodoro Ramón Pozo Muñiz. Sí. Doña María Jesús Rosel Cantón. No. Doña Yasmina Triguero Estevez. No. Sí. Sí. Doña María Ester Zapico Fernández. No. Y en último lugar la presidencia. Doña Ángela Rosa Ballina de la Noval. Sí. Sí. Puedes con, con el tuyo. ¿Qué? Sí. Sí. Bien, son nueve votos a favor de la cuestión de confianza y doce votos en contra, con lo cual queda desestimada la propuesta de alcaldía. ¿Alguien quiere explicación de voto? Señor Quiñones. Bueno, nosotros hemos votado no a la cuestión de confianza ligada a los presupuestos por coherencia y en relación a la exposición de motivos que ya hicimos en el debate de los presupuestos y de nuestra votación en ese punto del orden del día. Por otra parte, nuestro partido ya lo anunció públicamente, no siendo alternativa como es de gobierno y posible alternativa en la alcaldía, no va a presentar candidato siendo conscientes en que no contamos con los apoyos suficientes. En concreto, por lo menos, así lo sabemos, el del Partido Socialista, de manera pública y privada, ha reiterado, como dije continuamente, que no va a apoyar un candidato del Partido Popular. Por tanto, si eso no cambia, que es muy improbable que cambie a lo largo de este mes, nuestro partido no va a hacer ni brindis al sol ni cosas raras y no, lógicamente, no va a presentar candidato. ¿Alguien más? Señor Galán. Bueno, nosotros, después del debate de los presupuestos, hemos visto que hay remanente para inversiones y remanente para lo que habíamos pedido. Por lo tanto, creo que la actitud que hubo aquí en la negociación de los presupuestos no fue de diálogo y negociación y, por lo tanto, lo intentan echar a culpa a los demás, como hizo la consejera Yasmín. Y, por lo tanto, nosotros votamos que no debido a que consideramos que si había posibilidad de llegar a un acuerdo, había posibilidad de llegar a un acuerdo porque he visto que había remanente. Entonces, bueno, hemos decidido que no. No obstante, quiero recordar también aquí que al principio de legislatura había un acuerdo, casi habéis completado un acuerdo con Izquierda Unida y la condicionaron a que tres liberados querían que tener tres liberados. Nosotros dijimos que no y no había entrado en gobierno. Por lo tanto, otra vez más, como no nos fiamos políticamente, estoy hablando de la posición de Izquierda Unida, por eso nosotros hemos votado en contra de los presupuestos. Bueno, yo, señor Galán, la verdad es que me deja usted, vamos, asombrada. ¿Cuándo quiso Izquierda Unida liberar a tres personas? Hombre, por favor, dé los argumentos que quiera, pero no me mienta. ¿Qué tres concejales quiso liberar Izquierda Unida? Pero ¿qué me está contando? Dos cargos de confianza. ¿Y qué tiene que ver liberados con cargos de confianza? ¿Cuántos tienen ustedes en Avilés y en los demás municipios donde gobiernan? Hombre, por favor, hombre, es legítimo tener cargos de confianza, muy legítimo, y cuando usted formaba parte de este gobierno se tenían. No me diga lo que no es cierto, ¿eh? No me diga lo que no es cierto, porque este es el único municipio donde se ha hecho lo que se ha hecho para perjudicar la labor de gobierno. Pero bien que ustedes en otros municipios tienen cargos de confianza, asesores, gerentes y de todo. Y parece que Castrillón no mereciera que se trabajara por él con recursos y con las cosas ágiles. De todas maneras, les agradezco, señor Teodoro, su voto, su confianza y lo único que hemos conseguido es retrasar a los vecinos un mes la entrada del presupuesto, apertura de la mina, ayudas de extrema necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Señor Garrido, y finalizamos, ¿eh? Nosotros no son los presupuestos que nos gustaría hacer, como decimos, lo dijo la concejala de Hacienda en su momento, pero son los que corresponden según los ingresos que hay en estos momentos. Y sirven, lógicamente, para normar funcionamiento de un ayuntamiento, que sin ellos no habría forma de funcionar, porque, como saben, no habría forma de hacer una orden de gasto legalmente. Por eso votamos a favor de esos presupuestos y lamentamos muy profundamente que, sabiendo todos los grupos de la oposición que no van a hacer moción de confianza, que no van a presentar alternativa ninguna, lo saben, lo que han conseguido con ello es retrasar que entren en vigor estos presupuestos con prejuicio a todos los vecinos de Castrillón. Porque otra cosa era que tuvieran alternativa. Y si son tan valientes y si entienden que estamos tan equivocados este Gobierno y que estos presupuestos no sirven, ¿cómo es posible que permitan que vayan a aprobarse estos presupuestos y que funcionen durante 12 años? Tengan la valentía y gobiernen los 9, los 12 juntos que tienen. Tengan esa valentía, porque si los presupuestos son muy malos y votan en contra, ¿cómo van a permitir que gestionemos estos presupuestos que van a perjudicar a los ciudadanos de Castrillón? Dengan una alternativa, tengan un alcalde nuevo con unos presupuestos nuevos diferentes a los nuestros. Y si no, no hagan como el perro del terreno, ni comen ni dejan comer. Muchas gracias y buenas noches.